Maí y Chapa Bueno, estoy segura que la mayoría de ustedes habrán pasado en algún momento por la ruta 1 por el kilómetro 48 en donde está situada Yahuarón y algunos de ustedes quizás habrán conocido uno de sus atractivos principales y por qué no, acabo de enterarme que hubo un enamorado en algún momento en la ciudad de Yahuarón, así que siempre tenemos un vínculo con las personas Bueno, pero lo importante es comentarles que aparte de pasar por allí aparte de haber llegado en alguno de nuestros atractivos queremos hoy, esta noche, a través de mí, comentarles lo que estamos haciendo y qué otras opciones tenemos en Yahuarón Por qué no comentarles, por supuesto, de nuestra joya del barroco guaraní la iglesia de Yahuarón, que es el ícono principal del camino franciscano en Yahuarón Este lugar es muy visitado, muy concurrido, no por nuestro trabajo de ahora sino durante todo el tiempo anterior en donde se puede observar y se puede palpar la esencia de la unión de dos culturas la europea y la guaraní entonces poder ver la sencillez por afuera el sistema de construcción del Ogayekutú de los guaraníes pero entrar y sorprenderse con este retablo maravilloso que fueron fruto de las manos guaraníes pero con una artesanía de un barroco rococó europeo fabuloso pero que fue utilizado para evangelizar a los nativos guaraníes de la época por eso mínimamente necesitamos media hora para entender, para conocer todos los secretos que guarda el templo de Yahuarón también así tenemos el cerro de Yahuarón cuna de la mitología guaraní y allí podemos entender por qué Yahuarón es conocida como la ciudad de mitos y leyendas este lugar en donde realmente tiene muchos atractivos pero la gente generalmente sube se saca unas fotos porque tiene una vista espectacular pero no conoce qué encierra nuestra banda Peteque Peteque esta banda que hace 300 años guarda la tradición ancestral de la música nativa de la zona ellos transmiten de generación en generación su música pero tocan en cada procesión o en cada fiesta patronal generalmente es más conocida en la procesión del Curusú San Roque pero atiendan lo importante de la banda Peteque Peteque aún conservan esta flauta, tocan esta flauta que es el Minbú que es la representación de ese respeto profundo que tenían los guaraníes hacia la naturaleza porque a través de un ritual con música los guaraníes pedían perdón antes de ingresar a cazar por ejemplo en un bosque bueno esto utiliza la banda Peteque Peteque bueno, hay que hablarles de nuestras festividades en especial la procesión del Curusú San Roque cada primer domingo de septiembre en donde más de 500 personas van disfrazadas para pagar sus promesas se disfrazan de camba y van en procesión tras una crucecita hecha del bastón de San Roque por ejemplo y toda la festividad en torno a la Semana Santa que cada vez está cada vez mejor organizada porque antes 10.000 personas subían al cerro no tenían que hacer solamente se subían a tomar tereré bueno, hoy día hay como un proceso más de ordenamiento bueno, y a través de todas estas potencialidades nosotros en Yahuarón nos dimos cuenta que no solamente consultores externos no solamente proyectos pueden llegar a una ciudad y buscar una solución en el pueblo han llegado varias experiencias en Yahuarón como Yahuarón en desarrollo a través del Instituto de Desarrollo trabajando en plan turístico y todo el desarrollo local o la Fundación Tierra Nuestra que trabajó todo el proyecto Camino Franciscano en torno a nuestro pueblo también pero generalmente los proyectos terminan y las personas dicen o pareí la proyecto o pamba eico guanayayapota entonces nosotros en enero de este año nos reunimos nos juntamos las organizaciones que trabajamos en el pueblo que tenemos un trabajo cada uno por nuestro lado logros importantísimos logros en música, en cultura, en teatro, la municipalidad cada uno desde el lado de lo que sabe hacer y personas como yo como otros que se suman que nos sumamos que tuvimos oportunidad de formación en algún ámbito cultural, turístico o de comunicación entonces decidimos conformar una red aparentemente hasta ahí es todo espectacular es súper difícil empezar a trabajar porque todos somos caciques todos somos catupirica uno hacia nuestro lado estiramos a nuestro lado todos sabemos todo entonces nos distribuimos a trabajar en equipos con el objetivo de contribuir al desarrollo utilizando o desarrollando toda esta potencialidad que tenemos en Yahuarón pero nada más y nada menos que desarrollarlo de forma sostenible sin generar un turismo masivo entonces iniciamos esto Yajapá Yahuarón nuestra iniciativa que empezamos a partir de febrero en donde buscamos que ustedes todos ustedes que pasaron en algún momento por Yahuarón tengan una excusa para volver y también tengan la oportunidad de descubrir lo que nosotros sabemos de Yahuarón de nuestra ciudad capacitamos guías locales ofrecemos otros eventos con gran carga de autenticidad como la misa guarayo como encontrarle en uno de nuestros recorridos a Kerana contando su historia y entender toda la mitología pero sin que alguien empiece a contar como un guía y que sea aburrido ingresar a los senderos utilizados por los mismos guaraníes en aquella época para poder observar lo que tenía al alrededor y poder protegerse de la llegada de los huaycurúes por ejemplo todo esto insertado a unos recorridos que estamos ofreciendo pero a su vez también vamos pensando y trabajando en eventos en poder invitarles cada tanto a través de nuestras redes sociales Yajapaya, Guarompe por supuesto Facebook y Twitter entonces ahí vamos invitándole por ejemplo encontrarnos en un putumbú ya ve al pie del cerro y contar historias escuchar de narradores locales e invitados pero también tener la posibilidad de contar nosotros mismos y de volver hacia nuestras raíces y así vamos pensando pensando eventos organizándonos con un equipo de producción otro equipo de comunicación otro equipo de gestión el trabajo con la municipalidad pero sobre todo poder devolver como ya dije a nuestro pueblo lo que nosotros recibimos y poder buscar nosotros mismos resolver nuestra problemática todos decían que Guarón es un lugar en donde el turismo es clave se nos llamó incluso la ciudad turística en un momento pero ahora nosotros nos hicimos cargo nosotros estamos llevando y estamos pensando no es fácil buscamos nuestro tiempo nos reunimos en vacaciones cuando todo daba gusto después todos volvimos al trabajo pero procuramos dar ese esfuerzo una vez al mes de encontrarnos y de ver qué podemos hacer por nuestro pueblo por nuestra ciudad y qué podemos ofrecerle a ustedes creemos que de esta manera estamos contribuyendo al desarrollo porque utilizamos todos los aprendizajes que obtuvimos antes nada estamos empezando de cero y eso es lo bueno porque nosotros sabemos nuestra problemática por decir nosotros empezamos intentando promover el turismo pero después nos dimos cuenta que nuestro templo estaba minado de termitas hoy día gracias a nuestro esfuerzo a nuestra llamada el templo tiene un compromiso nacional de restauración por ejemplo y eso es un logro que no solamente que no es dentro de un proyecto es genuino de nosotros le invitamos a cada uno de ustedes a que puedan desde su pueblo ofrecer lo que ustedes recibieron a su localidad y a través de eso generar mayores oportunidades a los comercios generar un poco de permanencia de la gente en su localidad había una pregunta que me hicieron y con estas quiero cerrar me decían ¿cómo ustedes van a competir con otro destino como encarnación por ejemplo? nosotros no queremos competir nosotros queremos complementar y el que se vaya a encarnación queremos que se comunique con nosotros y nosotros le vamos a recibir y atajarle un poquitito más en Yahuarón así es que invitamos a cada uno a que hagan cada uno en su pueblo su propio Yajapa pero mientras nosotros vamos a generar seguir trabajando seguir creyendo que desde nosotros mismos la solución es posible y nosotros vamos a seguir generando eventos para que cada uno de ustedes tengan excusas pretextos para decir Yajapa Yahuarompe Agüillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!